Es oficial, estimada audiencia, desde el día lunes 4 de mayo y hasta el viernes 29 de mayo se habilita el periodo para poder inscribirse a los préstamos de tasa cero. Desde hoy 30 de abril, como estamos viendo aquí en la página oficial que tiene el boletín oficial, fue publicada, esto tiene fecha de ayer, 29 de abril, con la resolución general 4707 del 2020, dirigida a todo lo que tiene que ver con los créditos de tasa cero. La resolución es muy pequeña, tiene 6 artículos y como verán está publicada hoy 30 de abril. Básicamente lo que ustedes tienen que saber, si vemos los artículos principales, lo más impar relevante es lo que está en el artículo 2 en cuanto a las fechas, que es desde el día 4 y hasta el 29 de mayo del 2020, ambos inclusive, para acceder al denominado servicio de créditos tasa cero, lunes 4 de mayo al viernes 29 de mayo. Ustedes lo que van a tener que tener en cuenta, como dice el artículo 1, que se crea este crédito de tasa cero, en el marco del decreto 332, que anunciáramos a días pasados con Diego Robledo, es pasar muy importante que ustedes cuando ingresen con el quit y clave fiscal, aquí se habla del nivel de seguridad 2, pero la más recomendada siempre es tener la 3, y cuando ustedes ingresen, es importante que el sistema les va a indicar los montos mínimo y máximo del crédito susceptible de ser otorgado. Se deberá ingresar el importe del crédito que solicita, ingresar en caso de poseer el número de tarjeta de crédito bancaria a ser utilizada para AES operatoria, en caso de no poseer tarjeta de crédito bancaria, informar la entidad bancaria de su elección para la tramitación del crédito correspondiente. La AFIP pondrá a disposición del Banco Central la información que corresponda para que ustedes puedan calificar, y esto es muy importante, en el caso de que no resulte procedente, el sistema indicará al contribuyente, o sea, a usted, los motivos por los cuales se deniega la solicitud. Por otro lado, como para terminar esta novedad importante, sepan ustedes, si quieren más información, vean arriba, en la pantalla que tenemos de aquí arriba, a la derecha, en el encabezado, el video que hemos confeccionado la semana pasada con Diego Robledo, que damos al detalle todas las indicaciones de este préstamo. Y algo muy importante que ustedes tienen que saber, voy a dejar el link igual de esta publicación del Boletín Oficial para que la vean aquí abajo de la descripción del video, y déjenos si quieren vuestros comentarios, y no dejen de suscribirse, que es muy importante. Aquí se habla en un momento que es muy importante, que activen el domicilio fiscal electrónico. Eso es muy, muy importante. El domicilio fiscal electrónico se conforma por un correo electrónico y por un número de teléfono celular. Con lo cual, por favor, no dejen de hacerlo. Si no saben cómo, yo les voy a dejar el tutorial, el link nuestro, para que lo puedan hacer. Con lo cual, a todos, muchas gracias, y los esperamos mañana en el video semanal, a la noche, con Diego Robledo, para que vean todo lo que pasó y lo que está por venir. Muchas gracias por seguirnos, y darle un like, suscríbete, y compartilo con quien quieras, que esta información es muy importante. Muchas gracias. 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 Gracias.